Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien, yo soy Versayer y bienvenidos una vez más a mi canal. Amigos, qué emoción, seguramente ustedes, o más bien espero que ustedes vengan del video anterior que es la video dirección al disco Thank You Next. Yo la verdad estoy muy emocionada, ansiosa, no sé qué más decir. Realmente, bueno, si ya pudieron ver en el video anterior, les dije que en este video vamos a ver y escuchar la canción por primera vez de Break Up With Your Girlfriend and Born. No sé si se diga, pero sí le voy a decir, ¿ok? Ok. Y pues, ¿qué les digo, amigos? De verdad, esta canción me tiene como muy emocionada porque he visto como pequeñas partecitas de lo que Elena publicó en Instagram, algunas capturas que mis amigos han estado subiendo a redes sociales y dicen que el video es increíble. Entonces yo estoy más que emocionada y lista para ver este video. No sé qué esperar de este video, realmente la canción me parece una tonadita como que muy bailable y como que muy así de, wow, sí, ¿no? Como muy, no sé cómo explicarlo, muy de ambiente, muy de antro, como que así muy animada. Pero estoy muy feliz, ya quiero ver el video, quiero escuchar la canción porque no la he escuchado. Así que, pues bueno, ya tengo aquí la computadora con el video, lo vamos a poner y lo voy a ir viendo junto con ustedes. Así que vamos a ver el video. Estoy muy emocionada. Y, ok, aquí viene. ¡Qué emoción! Vamos. Ok. Ariana. ¡Uy! Bitch, su cabello y su vestuario, qué hermosa se ve. Esa también es Ariana. ¿Son dos Arianas? Uy, Ariana con el cabello blanco, la amo. Oh, my God. Le está coqueteando a un vato que tiene novia. ¿Por qué el otro se parece tanto a Ariana? ¿Trio? Es lo que estoy pensando, Ariana, Dios mío. Ariana, cálmate, por favor. Saban y los tres juntos. Ariana morena. Con la copia de Ariana. Y la copia de Ariana es la que anda con el chavo. ¡Oh, my God! ¡Qué perra! O sea, le voy a terminar bajando al novio, ¿no? Es lo que quiero creer. O sea, el chavo como que sí quiere Ariana. Está con la otra chava, pero quiere Ariana la original. ¿Por qué se parecen tantos? Le voy a bajar al novio. Quítaselo, Ariana. No, no es cierto. No roben novios. No es cierto. Eso no es bueno. ¡Oh, my God! Veamos eso una vez más. ¡Oh, my God! ¡No! O sea... ¡Wow! No puedo creerlo. Estoy muy impactada. ¡Fuck! O sea, le bajó al novio, pero ella también va... ¡No puedo! O sea... A ver, déjenme ver si estoy entendiendo lo que estaba sucediendo en este video porque no comprendí nada. Para empezar... Ok, ahí les va. Ya me voy a poner tensa. Ok, para empezar, la canción tiene buen ritmo. Me gusta. Se me pasó volando la canción. Realmente tres minutos y medio casi que dura el video. Se me pasaron volando. No lo sentí. Es una canción como que muy rápida. Y no se repite casi nada. No es como... No la sentí repetitiva. La sentí muy bien. Muy ligera. Y creo que por eso se me hizo como tan rápido. Porque cuando me di cuenta ya estaba en tres minutos. Entonces... ¡Wow! Ok. Regresando un poco a la historia del video. Es Ariana. La Ariana normal que conocemos. Es Ariana como con su cabello platinado. Que es como... ¡Ay, sí! Ariana. Ariana Sweetner. Como... ¡Qué bonito! ¿No? Y... Digamos, su amiga... Es la copia de Ariana. Digo copia porque se parece mucho. Pero digamos que pues esta chica tiene a su novio. La chica es muy parecida como... Al look que hoy vemos de Ariana. ¿No? Entonces... Ariana que es como la inocente. La buena. Los conoce. Se hacen amigos. Como que... ¡Ay, sí! ¡Qué padre la fiesta! ¡Sí, sí, sí! Y de repente... Pues como que el chavo le empieza a coquetear a la Ariana antigua. Y como que Ariana dice... ¡Ah, mi hijita! Te voy a bajar a tu novio. Entonces Ariana se arregla como la novia del chavo. Y pues termina siendo como Ariana versión ya... ¡Thank you next! Como Ariana ya más empoderada más. Acá... Este chico como que ve a Ariana ya... Como parecida a su novia. Ya como que dice... ¡Hola! ¿Cómo te va? ¿No? Como que ya le empieza a tirar más. Y la novia como que dice... ¡Mmm! Aquí hay algo raro. Pero... No me desagrada. Y ellas bailan. Ellos bailan. Ariana con el chico baila. La novia baila con su novio. Ariana baila con la novia. Y... De repente... Pues bueno. Ya que Ariana ya está convertida en Ariana nueva. Ya vemosle así. Están en una fiesta. Ariana como que está viendo... ¡Ay, sí! Pues ahí están en pareja. ¡Qué padre! Y de repente... Como que ya... Ariana se decide a lanzársele al chavo. Como de... A ver... Ya termina tu novia. Quédate conmigo. ¿No? Y al final del video... Como que vemos a la chica y al novio... Como muy enamorados en la piscina. Muy... Sí. Mucho amor. Y Ariana como que... ¡Ay! Están de cursis. ¿No? Y de repente cuando Ariana por fin... Como que le dicen... ¡Dude! Ya. Decídete. Casi casi. ¿No? El chico como que es de... Bueno... A ver... Vamos a ver qué hacemos. Como que hay espacio para los tres. Y en eso las chicas... O sea... La chica esta... Y Ariana... Se voltean... Y la chica besa a Ariana... Y Ariana como que... O sea... No se alcanza a ver nada. Quiero aclarar... Como ustedes ya vieron el video... Esto no es nada... Explícito. Pues este beso... Lesbico me atrevería a decir... Pero pues es prácticamente lo que nos están dando a entender. No tengo nada en contra. O sea... Me impactó porque... Amigos... Soy totalmente heterosexual... Pero esto como que sí me... Movió algo, ¿no? Entonces... Uy... Uy... Hace calor aquí. Entonces... No sé si voy a subir esto. Perdón. Pero... Entonces... O sea... No tengo nada en contra de este beso entre niñas, entre mujeres. Al contrario... Yo apoyo totalmente a la comunidad LGBT. De verdad... Yo no pertenezco a esta comunidad. Pero apoyo totalmente. Los amo con todo mi corazón. Tengo amigos que pertenecen a la comunidad. Y los apoyo totalmente. Y siempre he estado como muy a favor de esto. Entonces ahorita realmente como ve que... Como que ver esto... Sí me dejo así como... Dios mío, Ariana. O sea, no porque como... Ariana, ¿qué estás haciendo? O sea, no como de señora persinada, no. Simplemente como que me impactó porque... Pues nunca habíamos visto a Ariana hacer algo así, ¿saben? Y me impactó porque... ¡Guau! Esto está subiendo la temperatura, ¿no? O solo aquí hace calor. No, ya, ya. Basta, por favor. Ya. No, ya. Ya voy a calmar. Perdón. Pero de verdad me gustó mucho. O sea, realmente el video... Obviamente tiene como que su... Detrás de... Obviamente entiendo que va a tener una historia como detrás de todo esto. Y los mensajes que vimos y eso... Va a tener como su significado. En el momento ahorita pues uno no lo capta. Pero pues bueno, ya después ya sabrán como los mensajes ocultos del video. Que de verdad yo me encantó la canción. Tal vez no está dentro de mis favoritas. Pero para ser un single del disco me gusta muchísimo. Es una muy buena canción. Voy a dejar mi like en el video. Y pues bueno, con esta canción y con este video doy por terminado. Ahora sí totalmente la video reacción al álbum. Porque pues bueno, no había escuchado todo el disco. Me faltaba esta canción. Pero ahora sí ya por fin quedó. Estoy muy emocionada. Voy a seguir viendo el video muchísimas veces. Porque me encantó, me encantó, me encantó. No es por Morbo, pero es aparte del final, amigos. Como que... Oh sí. Oh sí. Let's be in for Ariana. Oh sí. Pero bueno. Este, qué padre. Ustedes cuéntenme por favor qué les pareció este video. Qué opinan. ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Qué parte fue su favorita? De verdad cuéntenme cuál fue su reacción cuando vieron este video. ¿Qué les pareció? Simplemente eso. Pero bueno, espero que les haya gustado mucho este video. Si fue así, ya saben que me pueden dejar sus manitas arriba y sus bonitos comentarios. Suscribirse al canal si no lo han hecho. Activa la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los siguientes videos. Mis redes sociales van a estar apareciendo aquí en la pantallita. En la cajita de descripción van a estar los links para que vayas y me sigas. Junto con el link de nuestro grupo de WhatsApp y de Facebook para que vayas y te unas. Y pues nada, yo los amo con todo mi corazón. De verdad espero que les haya gustado mucho este video. Y cuéntenme por favor todo lo que opinen acerca de él y de la era Tengunex que piensan. ¿Qué opinan? Quiero saber todo. Quiero saber qué opinan. Y les voy a estar leyendo y respondiendo aquí abajito. Y pues nada, los amo con todo mi corazón. Y nos vemos en el próximo video. Bye. 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 Bye.